Buenos días, soy Xavi y estoy en el equipo de digital de Naturgy y quería deciros que yo me quedo en casa, como ella, como Rasp, que la tengo aquí un poco nerviosa. Nada, que sepáis que estamos en naturgy.es, 24 horas, 7 días a la semana para lo que necesitéis y mientras tanto pues muchos ánimos y mucha fuerza entre todos que conseguiremos salir adelante. Un beso, hasta luego.